En 1807, el cura de Amapa solicitó a la curia ser considerado como comisario de la Santa Inquisición en premio a sus notables servicios prestados en la comunidad. Con ese título, redacta el reporte sobre su estadía y buen manejo de los recursos de Amapa. Don Pedro Benigno Carrasco, cura juez eclesiástico de la parroquia de Amapa, comisario de la Santa Inquisición de este reino y administrador de diezmos en esta costa del norte por la Santa Iglesia de Puebla. En cuanto puedo, debo, y el derecho me permite, y en caso necesario, juro, in verbo sacerdotis, tacto pactose et corona, que Don José María Mora, juez comisionado para la nueva cuenta matrícula de esta jurisdicción de Teutila, se ha manejado en esta damapa, corta población de mi cargo en la independencia de Oaxaca, con el mayor desinterés, exactitud e integridad en la expresada cuenta, sin dejar en lo más mínimo a los mulatos que la componen, ceñido en todo a lo dispuesto por el excelentísimo señor conde de Revilla Gijedo, virrey que fue de esta, noreste, habiendo dado gratis las reversas a quienes justamente lo han merecido, y asimismo, certificado que desde la última cuenta matrícula hasta la presente fecha, se ha bautizado siete de los nacidos en esta misma cabecera, casados tres, muertos adultos nueve, y párvulos cuatro. Y para que obre los efectos que convengan, doy la presencia en esta cabecera de amapa a 11 de febrero de 1810. Pedro Benigno Carrasco Mientras tanto, los primeros focos de insurrecciones regionales se dieron hasta 1811, cuando los insurgentes de Ojitlán y otras comunidades del Bajo Papaloapan, tomaron las armas, abrazando la causa independentista. En 1812, otro grupo de rebeldes se apoderó de Tlalitzcoyán, la cual, tras una incipiente defensa, cayó en manos de los insurgentes, quienes saquearon los almacenes allí estacionados. El cura residente de Amapa declaró a partir de entonces como ferviente realista, y solicitó al gobernador de Veracruz, Carlos Urrutia, su apoyo, para comandar personalmente un contingente, con un oficial, 100 infantes y 20 lanceros de acayucan, así como 3 mil pesos para sostenimiento de la tropa. Tal era la oposición del cura Carrasco a la causa insurgente, que convirtió a la población cimarrona de Amapa en combatientes realistas, y aportaba de manera personal para el sostenimiento de un soldado del ejército virreinal. Para controlar estos levantamientos esporádicos, que no lograron formar un movimiento constante, la corona destacó al teniente del navío Juan Bautista Topete y Víaña, quien llegó a Tlacotalpan en 1812, para asentar sus cuarteles. Desde Tlacotalpan, Topete realizaba rápidas excursiones hacia la cuenca media para contener las sublevaciones, como la ocurrida en 1813, cuando 300 insurgentes se apoderaron de la plaza de Tuxtepec. Tras un breve intercambio de metralla, los rebeldes fueron desalojados hacia el rumbo de las Peñitas y Puclancingo, donde Topete reconocería su posición estratégica para destacar una partida de caballería con el objeto de controlar las insurrecciones de la zona mazateca, como la ocurrida en 1814 en Ixcatlán. Así lo narra Topete. En los momentos de esta operación, da parte el comandante y estoy esperando los sucesos consiguientes al completo de la gloria, tanto por la fuerza que los persigue, cuanto por la que está dispuesta a impedir, en lo que sea posible, su retirada. Como dispuse en mi instrucción, ya en Canoas, ya en el paso de Peñita, y ya últimamente en el punto de Puclancingo, y mediaciones del Pueblo Nuevo, donde después de vencer las dificultades del río Tonto, se les presenta la primera situación con que poder salir a los llanos de los naranjos y la estanzuela, y buscar nuevos enemigos con que unirse. Mientras Tuxtepec era recuperado por los realistas, Tlaliscollán caía en manos de Nicolás Bravo, buscando contar con un acceso fuerte hacia las costas del Golfo, pero la adhesión realista del curo Benigno Carrasco y sus morenos de Amapa, tendría funestas consecuencias para la población. En 1816 hay una carta de vigida al obispo en la que se explica que entre los vasos sagrados y demás parámetros que representó los insurgentes de Zacatlán, el señor coronel Don Luis de Águila, se separan una custodia, un cupón y un cáliz de plata sobredorada, porque se averiguó, pertenecen al vicario Don Pedro Benigno Carrasco de Amapa de los Negros, en el obispado de Oaxaca. Finalmente, en 1817 los insurgentes atacaron el pueblo, desalojando a sus defensores e incendiando la iglesia y las casas de los negros y marrones. La población solicitó el apoyo del gobierno para la reconstrucción del pueblo, la cual le fue concedida en 1818. Como consecuencia, el padre Carrasco abandonó la población una vez concluida la guerra de independencia.